Hemos visto, en los mazos con una sola carta aérea, a veces conviene más meter dos cartas aéreas Bien, bien, megasbirro y principito Mira, me sale ahora sabueso de lava y lo nalgueo, con modales, le meto tres coronas, ni se entera, ya veréis No, no, mira, se llama Bernardinho, que se cree, yo, pero versión portuguesa, sí hombre Bueno, yo no soy Bernard, yo soy Beñat, pero, pero mola, ¿no? Se parece Vale, caballero, a ver, ¿qué tienes para mí, Bernardinho? Un bombardero, lo cual ya significa que vas con el típico mazo apestoso, asqueroso, lamentable de taladro Pero, lamento yo decirte a ti, onda, no voy con taladro Lamento yo decirte a ti que el mío puede llegar a dar más asco inclusive, porque es mortero A ver, si me mete ahora mismo un gigante al puente, yo me desaparezco del mundo, ¿vale? Vale, tiene gigante eléctrico, o sea, yo pensaba que yo daba asco, pero es porque no le conocía a él Muchas veces eso pasa, chicos, a veces piensas que hueles mal, a veces piensas que eres un poco feo Hasta que luego conoces al que juega gigante eléctrico Ahí, ahí es cuando todo cobra, cobra sentido Y te das cuenta de que no olías tan mal No eras tú el que olía tan mal Vale, se va a defender bien este primer gigante, porque la verdad es que tiene un daño bastante lamentable contra estructuras Pero da bastante asco, ¿eh? Y mira que lo diga yo, que voy con cementerio Mira, voy a meter aquí el cementerio, que sinceramente no es muy bueno, pero me apetecía, ¿vale? Como que quiero ver con qué se defiende Vale, tornado para golpear a mi novia Y ha pillado bastante daño, ¿eh? Al final Ha pillado bastante daño, ¿eh? Poca broma Ay, no se ha puesto Freddy, perdonad, perdonad, perdonad Que a veces se me olvida que tenéis un grado de ludopatía de tipo 3 Y necesitáis predicciones constantemente porque necesitáis varios estímulos para que se os haga entretenido el directo Pues comprendo, la verdad Eh... Se va a querer que le voy a hacer por ahí al mortero Pero si eso crees, siento decirte que te equivocas Vale, vamos a intentar por ahí que el lanzar rocas no moleste tanto Lo podría liquidar con el veneno Sí, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que me da una lástima brutal gastar mi mortero evolucionado para un triste gigante eléctrico Entonces voy a intentar defenderlo de a pura tropa Me va a salir bastante caro, como podéis apreciar Porque el bombardero ese, pues, como cuesta 2 delixir y de repente, pues, te viene ahí al puente y te hace 3 hijos Pues bueno, así es la vida, ¿no? Vale, eh... Es lo que nos ha tocado A ver... Principito Más caballerito Voy a proceder a incluso meter un barril de bárbaros Así estoy de desesperado porque este ataque triunfe Y por aquí megas birrito Más esqueletitos Vale, me ha defendido joya Pero aún queda por ahí un poco de mi caballero Golpeando bien de certero Vamos a gastar aquí un veneno Vale, me llama la atención Eh... Y le vamos a tener que utilizar el cementerio en algún momento, eh En algún momento cercano, digo Vale, aquí va el cementerio Tiene el bombardero Es un buen cañón Vamos a tratar de molestar lo máximo posible al cañón Para que no le haya... Ostras, se ha activado la central Se ha activado la central porque tendrá el tornado a bajo nivel Lo tendrá el 13 Y por tanto puede hacer ese caprichito a activarse la central La verdad le viene bastante brutal y a mí bastante fatal Vale, tiene el rayo Acordémonos No pasa nada Tiene ahora el tornado Que no va a tardar ni un segundo en tirarlo Lo ha tirado, eh Tiene el lanzarrocas Para ahora golpear a todos Pero no me importa Quiero seguir atacando Vale, el veneno No merece mucho la pena Porque estas cartas tampoco se dañan un montón Pero ya lo he tirado Así que, ¿qué quieres que te diga? Vale, ese caballero Es una molestia importante Ese gigante Pues por supuesto que también lo es Bueno Bastante correcto de momento, eh Tiene el bombardero evolucionado Me esperaría un tornado y algo más para molestar Así que cuidado Vale, cuidado con el bombardero Que puede seguir por ahí Vamos a tirar aquí un veneno Bastante lamentable Bueno, no tanto, eh No tan lamentable, no tan lamentable Vale Me va a meter un cañón O un bombardero Así que le voy a intentar barrer Ahí estamos Barremos bien Vale, no está pasando por aquí, eh No está pasando por aquí Mi morterito ahí Ha golpeado un poquitito No sale el principito Para salvarme Que vendría bastante joya Pero bueno Vale, vamos a plantar ya por aquí El siguiente mortero Y ya está venenito Así que Mi crack Tu mazo da asco Pero el mío Huele a A pescado Podrido Hace siete días y medio Lo siento mi crack Mi rey Mi jefesito Vale, a ver Ha sido una demostración De quién podía dar más asco Si él o yo Un besito, Cristian Besitos, mi rey guapetón Eh, vale ¿Cómo va si un squadbuster Se gusta pero no lo grabas o qué? Eh, ya os digo, eh Lo he jugado un poco Pero no tampoco O sea, me parece un juego Del que sacar contenido También sería bastante complicado O sea, como mucho Vería una guía Para principiantes Para comenzar a Tal en el juego A jugar Pero no es No sé De momento A ver, es una beta Obviamente las betas Ofrecen mucho menos contenido Que los juegos finales Por norma general Pero no tiene pinta De ser así un juego Que vaya a tener mucho contenido Para Para subir a YouTube La verdad O sea, para hacer así Haceros así un vídeo De forma esporádica De vez en cuando Pues capaz Y lo medio veo Pero bueno Como no os gusta Tampoco Ni lo había planteado La verdad Eh, pero sí La conclusión Yo lo Lo he jugado algo Me ha gustado Tampoco me ha fascinado Me parece que es un juego Que te puede Ir bien Para cuando vas Al baño Un ratito ¿No? Pero Más allá de eso Tampoco lo veo mucho Eh, sinceramente Pero bueno Ya os digo Habrá que ir viendo Habrá que ir dándole Más oportunidades Eh, vale No tenía yo aquí planteado Gastarme el barricío Porque me da miedo El bombardeo evolucionado Pero ya está hecho ¿No? Así que Allá le vamos Vale Estos son mis últimos bits Mi nombre es Alexander Soy el que te pidió un poema Y también quería pedirte Que me mandes un beso cara Con lengua de dinero Claro que sí Un besito Alexander Eh, y el poema A ver mi crack Es que en esta vida No se pondrán tantas exigencias Te quiero muchísimo Oh Alexander Alexander Por ti Yo escogería A Charmander Cuando te vi Supe que Ibas a Arder Porque Alexander Eres Un poco feo Eso era un predic Del bombardero Oh Que bonito Por Dios Que bonito Vamos a meterte En mente Ya que ha sido tan bonito ¿Vale? Eh, pues eso Alexander Que vaya muy bien En tu imperio De Alexandria Me quiero Vale Eh, que triste Que mi cementerio Se lo haya tanqueado Un caballero entero ¿No? O sea, ha sido como un poco sad Pero la verdad es que El predio del bombardero Ha estado bien chido A ver, sinceramente ¿De qué te sirve Hacerle un pedazo Predio al bombardero? Pues tampoco de mucho Porque a los dos minutos Te va a aparecer otro Sabes lo que te quiero decir Pero bueno Está emocionante Por lo menos Eh, vale Hemos metido muy buena ulti Si me preguntas a mí Tiene la tesla evolucionada Lo sabes tú Lo sé yo Y lo sabemos todos Pero bueno Ok, vamos a continuar Por aquí un poquito Al puente Para molestar Vale Se gasta el veneno Eso es bastante positivo Pero ya veis que Como justamente Tenía caballero evolucionado Por ahí No va a pasar Ni peter Ni peter Vale Tiene el bomber evolucionado Eso da bastante miedo Voy a tener que buscar Ya el megasguirrito Aquí al puente Para que me ayude No estoy haciendo nada de daño En su torre Si os dais cuenta Vamos a intentar Cambiar de línea Porque siempre me decís Que es la mejor jugada Habida y por haber Perfecto Vale Estoy bastante mal aquí Este taladro Me ha metido demasiado daño Que ganas tengo De que ya esté en el feo Vale Ya tiene el siguiente Tesla Vamos a intentar Buscar por aquí Cargarnoslo Más o menos Pero No No hay triunfo No hay triunfo Amigos No hay triunfo Hay que activar la ulti A ver que tal Ay No ha salido la ulti Mira Me han devuelto el elixir De hecho Tiene por ahí La buena Tesla Tiene el Bomber Evo Que lo sepáis todos Y es que tiene veneno Para el cementerio Ya veis que me tira taladros Cuando estoy sin munición Ahora me va a hacer Un buen veneno Ya con el bombardero Vale Este cementerio Pues es que tiene veneno Sabes lo que te quiero decir No es mal veneno el mío Pero ya estoy un poco Un poco semi muerto Te lo digo Vale Tiene por ahí el Caballero Evo Yo por aquí voy a tener que gastar la habilidad Me pincha el taladrito Y lastimosamente Perdemos de forma Estrepitosa Y asquerosa Vale Lo ha jugado muy bien Sinceramente O sea No ha habido fallas en su plan Mazo de taladro Por suerte van a nerfer al taladro Ese es el punto positivo Pero Que apestosidad de mazo Mira que yo intento ser asqueroso Pero es que Siempre Me podrán superar Es increíble Es una cosa que A veces me cuesta comprender Que bueno que el nerfeo Volverá a los jugadores de taladro Al top 200.000 Ya ves Un saludo Un saludo Hiciste caso El primer cementerio No es bueno De acuerdo No deberíamos de haber tirado Este primer cementerio Pero El ansia me ha podido Encima estamos contra Sabueso de lava Ya hemos visto antes Que el mazo Contra sabueso de lava No funcionaba Solo Si no estaba el megasbirro Pero ahora está el megasbirro Así que Veamos que fun De acuerdo Vale Benny no me leíste Te dije algo lindo Vaya pues justamente Ahora solo he podido leer La queja En vez de lo lindo Vamos a bloquear aquí Un poquito a mi amiguito El globito Porque anda un poquito De chismoso Y no queremos eso A ver Va a costar mucho Defender este push De sabueso de lava Siendo honestos Hay unas posibilidades De fracaso bastante altas Pero pues bueno Vale Vamos a hacer el veneno Por asegurarnos Un saludo gigantesco Para Cristian Y muchos besitos Vale Es un comienzo Bastante bonito Hay que decirlo Ojo Un saludo Decent Rabbit Muchas gracias Por 26 mesazos Uno Dos Y cinco millones De besitos Para Cristian De verdad Te agradezco de corazón Que estés de vuelta en la familia Muchísimas gracias Te dedico a este sabueso de lava Que viene directamente al puente Y a hacer No es un sabueso Es un simuloso Vale Lo importante ahora Es terminar con los dragoninos Ok Ok Buah Que suerte tengo Que barbaridad Que barbaridad Cuando Clash Royale Quiere que ganes Te ponen torre de cañonero Enfrente Hacen que las interacciones Te favorezcan Que barbaridad Disimulamelo un poco Clash Royale Que se van a dar cuenta De que esto está mañao Clash Royale Por favor Esto ya es muy muy evidente Para los telespectadores Vale Muy buena la ulti La verdad es que no Tenía pensado yo Que hubiera habido Unos esqueletos evolucionados Pero al final Me ha parecido bien Y todo Voy a meter aquí Unos esqueletiños Vale Vamos a tirar De veneno Más barrilcillo Para que Esta gente Vaya desapareciendo Ay Es que encima Tienes congelación Mi crack Tienes con congelación Mejor no preguntes Vale Me encantaría Meterle tres Si os soy sincero Me va a ciclar Me va a ciclar el hielo No le ha dado tiempo Tiene bárbaros Vale En defensa O sea Si quiere mantener su honor Lo defiende No No quiere mantener su honor Que grande rival Que no quiere mantener el honor Vale Perfecto Bien jugado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hermoso Que bonito chicos Meterle tres coronas Al del saboso de lava Que cosa tan bonita Que cosa tan hermosa Que cosa tan preciosa Veni que evolución Recomiendas ahora Que nerfearon El bombardero evolucionado Bueno yo nunca Os he recomendado El bombardero evolucionado Solamente Sabéis que es la carta Más Más Como decirlo Más desequilibrada Actualmente del juego Igualmente la mejor evolución Es el caballero Vale Aunque el bombardero Sea lo más desequilibrado El caballero Yo creo que es Incluso mejor A pesar de lo roto Que está el bombardero Fíjate lo que te digo O sea el caballero Es que es tan bueno Que ni me atrevería A discutirlo La verdad Vale Bueno no sé Yo recomiendo el zap La verdad Porque aunque lo vayan a nerfear Creo que es una grandísima evolución No es por simpearlo Ni mucho menos Ya veis que cuando nerfean Evoluciones se las dejan mal Y a mi me gustan A pesar de que me duela Lo reconozco Y no os la recomiendo Por ejemplo Los esqueletos evolucionados Ahora mismo Son una choqueada Vale Yo de hecho estoy en la cuenta Free to play Que tener los esqueletos evolucionados Ahora mismo No me favorece en nada Porque es que Los pobres ya No dan de sí No son buenos anymore Y la verdad es que duele Porque es la única evolución Que tengo en mi cuenta Free to play Pero es lo que hay Vale Me va a tocar a mi también Sacar aquí a la guardiana Y ya que tenemos guardiana Pues metemos otro mortero ¿No? O sea Vale No tira nada Hace la peca pero tarde Así que va a tener que Zapearme al mortero Y mira Tiene el mago eléctrico Que lo va a tirar igualmente Pase lo que pase Así que vamos a intentar Que muera el mago Y que el megasbirro Se luzca Así Bueno A ver Realmente Si no Se ha salido todo genial Yo creo El monta está muerto Literalmente es muy difícil Que llegue a la torre Bueno Fico Justamente No sé si te habrás visto El vídeo de hoy De Benihu Que creo que se sube No sé si se sube Ahora mismo O en media hora Pero Trato un poco Ese temita Vale Tiene el ariete evolucionado Mi amigo Que eso es bastante Malo para mí Vale Buen principito No vamos a intentar Salvar al mortero Porque no No funciona así la cosa Vale Vale Su pipu pipu No golpea Que eso es algo De lo que alegrarnos Y su principito Tampoco poquito Vale Vamos a atacar ahora Que justo es el doble elixir Va a tener el mago eléctrico El fantasma Anda Tiene veneno Vale Igualmente está bastante perjudicado Tiene que meterme ya por aquí el mago Vamos a buscar Toda la ayuda posible De todas mis cartas posibles Incluso el caballero evolucionado Lo voy a ir tirando por aquí Porque tiene que llegar ya un mago en la cara Ahí está Como veis seguimos con el spam Ahora que está sin munición Perfecto Ahora que llega el mago Es demasiado tarde Y ya no es eficaz Tiene ya la peca en ciclo Pero no lo va a hacer Vamos a meterte por aquí Venenito Y te tumbamos la torrecita Que bien Oye Sabéis que casi siempre pierdo Contra los mazos de peca Yo creo que es El tipo de derrota más frecuente Que tengo Contra mazos de peca Bueno espérate que aún le queda Un último ataque ahora de pecariete A ver que no me vaya a confiar yo Vale Aquí viene el ariete evolucionado Lamento comunicarte Y comentarte Que tengo un plan para ti Y es con el mortero Uy que rápido se han muerto No es ariete evolucionado ¿Por qué se han muerto tan rápido Mi brother? No sé mejor Vale perfecto Bonita victoria Contra la pequita Ojo que me he puesto un falla Después de perder Contra el de taladro Me he puesto un modo ultra instinto Y he dicho Mala noticia Para todos los rivales Vale pues este ni me ha tocado La torre Poca broma Conoces la nueva evolución Conozco la nueva evolución Y os va a encantar De verdad eh Os va a fascinar Espero que Que sea del agrado de todos Porque a mi Buah Estoy enamorado El streaming es grabado El streaming es grabado ¿Verdad? ¿Para qué va a grabaros En directo chicos? ¿Para qué? No se haría eso No se hago esas cosas Vale Buena suerte mi crack Eh Oye Es curioso Porque el caballero evolucionado Siento Wow Vaya pedazo mortero Se dará cuenta Se dará cuenta Eh Bueno Vamos a intentar aprovechar Que tenemos por ahí el mortero Ni que sea para que nos ayude a defender Mira Algo es algo ¿Vale? El que no mira el lado positivo Es porque no quiere Ese mortero No bandida ¿Qué me has hecho? Mala mía eh He tirado tarde las cartas Bueno amigos No es el mejor comienzo Pero Eh No podría haber sido peor Sinceramente Esta vez no podría haber sido peor Bueno No pasa nada Otro mazo de peca seguramente De hecho Ahí aparece Mira El primer mortero Te va a ir defensivo Porque Hasta que no tenga El evolucionado Realmente no veo mucho potencial En mis ataques No creo que tenga Flechas Sino que seguramente Irá con veneno Lo cual es bastante Preocupante Y vamos a ver Como de momento Se las ingenia A mi amiguito el morterito ¿No? Vale Vamos a Hacer aquí Un buen caballero Y con todo esto La brujita Se debería De Desvanecer Por algún motivo Me ha pipupeado La pipu en torre Pero no pasa nada Bueno Vamos a ciclar Por aquí Un buen caballero Vamos a Tirar La habilidad Especial Que creo que va a ser La clave Vamos a Ignorar un poco El ariete El mago de magia Madre mía Mi mago favorito El de magia Claro Porque es mágico Cara con lengua de dinero Para el rival Aquí bastante apretujado Como veis No va a poder defenderse El mortero Este Buah Que mala es la torre Lanzadagas Contra el mortero Cuando está sin munición Que barbaridad Vale A pesar de que el comienzo Hubiera sido patéticamente horrible Hemos tumbado torre Así es la vida Muchas gracias Kaizen Por los dos mesazos Un besito a mi rey Vale Vamos a ir tirando Mortero defensivo Porque viene una peca Desde atrás Exacto No hay que choquear El elixir Y No sé si tiene veneno Este tío No lo tengo aún Demasiado claro Supongo que ahora Lo descubriremos Vale Viene por ahí El Fantasmico Viene por ahí El maguito Viene por ahí Un tap Bien devolucionado Y mi veneno Que Oh No tienes No tienes No tienes Vale Perfecto Que no tenga Que no tenga El tema del veneno Es lo mejor Que me ha pasado En mucho tiempo Ya veis que por aquí Vamos a comenzar A utilizar ambas torres Para defender El megasbirro Sin realmente Mi papá No comprendo Como al principio Me he planteado Ponerme el mazo Sin megasbirro O sea Literalmente No tiene sentido Vale Vamos a hacer por aquí El principito Va a venir el último ataque Del lado contrario Pero yo creo que ya no tiene tiempo Y le vamos a ganar Eso pasa cuando Clash se pone de tu parte Literalmente No sé que he hecho Tan bien en esta partida Para tumbarle torre Tan fácil Pero ni siquiera He utilizado el cementerio O sea De hecho el cementerio O sea Lo tengo en el mazo Está ahí Pero es que Atacar con el mortero Es tan eficaz Que ya con el mortero Gano De hecho yo creo que Contra el chico Que he perdido El del taladro Yo creo que he perdido Porque no he utilizado El cementerio Adecuadamente O sea Es como que no le he intentado Nunca baitear venenos Sabéis Nunca he tirado principitos Cerca de mi torre Y así como para que Él tuviera un incentivo Para hacer el veneno Pero bueno Bien 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 Parece que cada vez Lo jugamos mejor Vale Buena suerte al John Cena Vale Joder de gatito Mi queridísimo amigo John el que cena Y me vas a iniciar Con una tesla Bien de fea Vale Bombardero taladro Si no Sin duda Sin dudarlo Sin dudarlo Bombardero taladrito Bueno Ojo Bombardero Verdugo Perdón Verdugo Tienes que No veo el bombardero Y te juro que Colapsa mi cerebro Para el principito No va a golpear Gran cosa Pero Pues mejor que nada Ya es Y vamos a bloquear Al verdugo No No lo vamos a bloquear A ver Reina O sea Reina Lanzadagas Dispara por ahí Como Benny Has filtrado la nueva Tropa de Torre La reina arquera Lanzadora de arqueras Si Como supisteis chicos Como sois tan audaces Vale Por favor Fallezcan Vale El rival aquí Se ha calentado Un poco de más Lo que no me mola Es que tenga a tesla Porque eso Defiende bastante Viene al Al morterillo Y lo que voy a buscar Ya mismo Es el cambio de línea Vamos a hacer aquí El megasbirro Predict de la tesla Bien Buen megasbirro Bien Buen trabajo Va a conectar en torre Y por aquí Mi caballero Va a hacerlo Espectacular Vale Me voy a hacer tornado Al caballero En tal caso Deberíamos de buscar Tirar esqueletos Así muy rápidamente Pensaba yo Que el caballero evolucionado Iba a reventarse Por mucho más Al caballero normal Fíjate Pero bueno Está bien Estoy muy contento Con el daño hecho en torre No creo que él ahora Meta cementerio Sería raro De su parte Vamos a defenderle Simplemente con esqueletillos Y lo guay es que Se acaba de gastar El verdugo Así que Voy a volver a las andadas Tiene ahora la tesla Evolucionada Es eso cierto Lo que dicen Las malas lenguas Pero fíjate Que empiezo por aquí A defender a mi mortero Bastante joya Y pega una vez No está mal una vez Vale Vamos a meter ya por aquí El cementerio Para que se gaste el veneno Seguro que se gaste el veneno Por encima Ostras Una tesla evolucionada Vale Pues Ahora que está por ahí la tesla Vamos a meter el siguiente mortero Vale Vamos a dejar que el principito Se cargue todo Vamos a Atacar No Vamos a simplemente Gastar aquí el barril Vale Está curiosa esta partida Está bastante curiosona Vale Viene aquí la tesla Ok Perfecto El caballero Me cubre Genial Vale Debería de acompañar aquí Con un megasbirro Ahora que no tiene munición La torre Debería de plantar Mi cemento Y me atrevería Incluso A gastarme el veneno Ya que lo considero Una buena circunstancia Para hacerlo Lo malo es que ahora Obviamente va a atacarme Como loco Pero bueno No creo que sea Para tanto ¿Qué? Sí que es para tanto Sí que ha sido para tanto Vale Aquí la tesla Uy La tesla La tesla Mi crack Yo pensaba que era experto En predecir teslas Ahí está Espérate que no va a aguantar mucho ¿Eh? Un golpe Perfecto Un golpe Está muy bien Vale Y ya lo tenemos Evolucionado Otra vez Sí Sí que iría Me apetece algo Para defender A mi mortero Como el principizo Ok Vale No Por ahí no pasamos No pasamos Me hubiera encantado Pero de la tesla Evolucionada Así que No se pasa Vale Va a hacerme ya Un verdugo Predict Así que Le vamos a meter El ataque Nosotros por la otra Directo Ok Hay que meter aquí Ya la ulti Porque ese caballero Es bien de mala onda Mi ataque No es brutal Pero tampoco Está nada mal Vale Al verdugo Lo he controlado Bastante Vamos a meter Ya por aquí Al siguiente caballero El siguiente cementerio Claro Es que en el doble Delixir Atacar con cementerio Es mucho mejor Que atacar con tropas Como podéis apreciar Es el triple De eficaz Y el doble De efectivo Vale Ahora viene El Ojo Piojo Vale Perfecto Estamos bien Lo estamos manejando Correctamente Hay que seguir Manteniendo un poco De presión Vale Que él no pueda Hacer el cementerio Nos guardamos El venenito Madre mía Brother Cuanto aguante Tienes No No me puedo creer Que hayas aguantado Tanto tiempo Hasta el final Vale Perfecto Buena partida Uy que guapa Mi amor A donde vas tú Tan linda Jugamos Me dejas Que juegue una partida Más Estoy con mi mortero Cementerio Aquí Haciendo hijos Yo hago un sitio Donde Te comes En mi corazón ¿Me puedes mover? ¿Puedes? Un besito Dodi Muchas gracias Por el prime Guapísimo Preciosísimo Mío Bienvenidísimos Esa la familia De gatitos Chavales Chavales Que han evolucionado Las arqueras Les han quitado El pelo rosa Ahora están Más buenas Fui Fui No Vale Vamos a tener que gastar La ulti 100% ¿Qué pasa? ¿A qué vuelo? Es que me has olfateado Y yo Uy Uy Principito Pero no serás tú El más mejor Del mundo enterito Vale Genial Este mortero No me hace Mucha ilusión La predi Ala ¿Te ocupas? He ganado la predi Y tienes que ponerla De la siguiente partida Vale Voy a dejar Sí Voy a dejar Que mi mortero Descanse en paz Porque un principito Es demasiado para él Y él me va a meter Ahora un muerto En el centro Que la verdad Es que me va a hacer Antigracia Que para cuando me caso Con Lucía Porque lo viste En un tuit De ella No sé chicos Me da un poco de miedo Las mujeres El compromiso La verdad Mi respuesta es Vale Tiene el mismo mazo Que yo Pero él parece Jugarlo mejor Ah mira Lo tiene con Félix Ostras Vale Hemos hecho bien Créanme Hemos hecho La jugada Que había que hacer 100% 100% Y sin miedo Padrino 100% Hemos hecho La jugada correcta Hemos hecho Lo correcto Amigos Vale Me encantaría Poder atacar Yo Algo Un poquito A Littlebit Pero la verdad Es que el rival Juega muy bien Vale Vamos a meter aquí El mortero Va a llegar El principito Así que vamos A interceptarlo ¿Dónde está el principito? Vale Ahí está el principito Ok Se gasta por ahí El venenaco No va a defender Mal Yo creo Pero el mortero Sigue estando ahí Vale Viene su pajarraco Para molestar Su siguiente caballero Lo vamos a distraer Vale Mi megasbirrito No es un pajarraco Pero tampoco lo hace mal Veñato Aposté todos mis puntos A que la pierdes Échale ganas Para perder Porfa No me digas eso Ratón No me digas eso Que me pongo nervioso Bueno Vale amigos Necesito que alguien Se ocupe del mortero Y ese es Mi amiguísimo El principitero Bien 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 Tengo un poco De miedo De este principito Y su habilidad Especial Rara Vale Vamos a continuar Por aquí un poquí Ay no Me han quitado A megasbirri Vaya por Dios Vaya por Dios Santísimo Jesúsito mío La que se nos viene Vale Mortero en defensa Viene encima El cementeriaco Vamos a pasar raro La vamos a pasar Bien de raro Vale Yo votaría Por Meter aquí Ahí está Esto Para que se gaste Su veneno O aquí viene Un ataque bien certero Ostras Estamos literalmente Empate Que locura Vale Tiene que morter Su mortero evolucionado Tiene el principito También por ahí Pero bueno Lo va a gastar En defensa Eso está bien Ok Cementerio de jugones Contra Cementerio de Jugones Ay Mortero en la torre No Bueno No Afuera Esto Acá Y esqueletitos Por allá Ay El principito Vale Es bien bueno Cementerio No haces daño Pues tendrá que ser El veneno Ok Te bloqueo Caprichi Vamos Esqueletitos Luzcanse Hagan lo suyo Sigan al mirror Te quiero mucho Benihu Muchas gracias Carlos La verdad Yo también te quiero mucho Vale Suficiente Muerte No cementerio Por ahí Oye Ha ido muy 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 bien El mazo De poca broma Solamente He quedado Contra taladro Solamente He perdido Contra taladro Pero Me ha sorprendido Lo bien Lo No sé Que funciona en general Por cierto